Cuando pensamos en fútbol, generalmente llega Brasil a nuestra mente, la selección nacional, porque es la que más se reconoce o más se asocia con este deporte, a pesar de que fue creado en Inglaterra. Sin embargo, esto no siempre fue así. Y hubo un momento en la historia en el que esta selección fue incluso buleada. Y de esto y más nos habla Pelé. Hola gente de En la Butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y llegó el momento de hablar de la nueva película futbolera del momento, Pelé. ¿Sabías que cuando era niño Pelé le prometió a su papá que ganaría una Copa Mundial después de que lo vio llorar cuando Brasil perdió la final contra Uruguay en 1950? Que debutó a los 15 años a nivel profesional y que solo 18 meses después estaba ya jugando en un Mundial. Y que es el jugador más joven en haberse convertido en campeón del mundo. Estos son algunos de los datos que nos va ofreciendo la película La Biopic de Pelé. A la vez que vamos conociendo algunos eventos muy particulares de su vida. Desde que era un pobre niño que vivía en una comunidad marginal y muy pequeña en Burú. En donde no tenía apenas zapatos básicamente. Donde tenía que jugar futbol con pelotas hechas a partir de calcetines que encontraba por ahí. Y que además no tenía tampoco zapatos para jugar futbol. Hasta que empieza a dar sus primeros pasos a nivel profesional después de dejar de trabajar con su padre. Pero en lo que se centra esta película es en su paso y su debut en la selección brasileña. Principalmente el episodio de la Copa del Mundo de 1958. Por un lado nos presentan las circunstancias como la pobreza de la que les hablaba. Pero también en su camino Pelé va a encontrar otros obstáculos. Particularmente dos enemigos que uno está representado a través de un rival en la cancha llamado Mazola. Y por otro lado tenía al director técnico Feola. Que es interpretado por Vincent D'Onofrio a.k.a. Wilson Fisk en Daredevil. El problema es que ninguno de estos dos personajes quería que Garnicha y que Pelé jugaran con Ginga. Y que es el Ginga es una especie como de la fuerza pero del futbol. Y de hecho hay una alusión muy clara y muy evidente a esta onda de Star Wars en la película. Y en realidad lo que el Ginga quiere decir es que se juegue el clásico o lo que hoy conocemos como el yoga bonito. Pelé es en realidad una feel good movie que tiene algunos problemas por la manufactura con la que se realizó. Por las decisiones que tomaron sus directores. Y es que es una cinta que sí trata de ser inspiradora pero para eso abusa de ciertos recursos. Como el slow motion para hacer más grandilocuentes algunas escenas. Como el uso de una música en ciertas secuencias. Que lo único que hace es que se vea un poco meloso o se vea más cursi de lo que debería ser la película. Y entonces esto consigue que uno se sienta dentro en el público como espectador. Que nos están tratando de hacer conmovernos a la fuerza en vez de que sea un proceso orgánico. Es como si los directores quisieran apretar un botón y decir aquí tienes que llorar. Aquí te tienes que sentir mal por el personaje. Conmuévete y sufre. Sin embargo Jeff y Michael Simbalist también logran hacer que esta película capture la magia del fútbol. Que nos hable sobre una cuestión social del fútbol. La cultura de este deporte en las comunidades marginales de Brasil. La pasión que se desprende de este deporte. Y también como era tan significativo para una sociedad. Que lo único que estaba buscando era sentir un nacionalismo. Y sentirse orgullosos por lo que representaba Brasil. Y además de todos estos temas, esta es una película que también humaniza al fútbol. Muchas veces cuando vemos un partido, para nosotros es muy fácil criticar al entrenador. Irnos en contra de algún jugador que no está haciendo bien las cosas. Pero se nos olvidan muchas veces los conflictos que hay en los vestidores. La presión que estos mismos jugadores sienten. Y los problemas personales que a lo mejor pueden estar lidiando o afectándoles en ese momento. Entonces esta película ofrece esa otra cara. También tiene momentos de diversión. No todo es melodramático. Y al final les digo que es una feel good movie que busca ser inspiradora. Pese a sus fallas técnicas. Y a que esta es una versión hollywoodense. Vemos otra vez a Estados Unidos haciendo su versión sobre un tema que es intrínsecamente y emblemáticamente brasileño. La película sí consigue entretenernos y conmovernos. Y al final creo que es una buena opción para todos aquellos que sean amantes del fútbol. O que sean apasionados de Pelé y quieran conocer un poco más de él. Así que bueno, eso me hace a mí quererle dar a esta película tres estrellas. La manufactura podría hacer que le diera menos. Pero al final es una película que funciona como feel good movie, les repito. Y bueno, ustedes díganme qué les pareció. Ya no se olviden de comentarnos aquí en nuestro canal de YouTube, de suscribirse al canal o de seguirnos en nuestras redes sociales. Donde nos encuentran como en la butaca, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También pueden comentarnos aquí abajo a ustedes qué les pareció la cinta, si están de acuerdo o no con mi opinión. Y quién consideran que es el mejor jugador del mundo. Pelé, Maradona, Messi o Cristiano Ronaldo. Bueno, eso es todo por mi parte. Les recuerdo que mi nombre es Mav Salinas. Y que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter personal para tener una comunicación más directa. Donde me encuentran como Mav Salinas. Y pues eso sería todo por mi parte. Hasta la próxima. Gracias.